Esta es la historia del metrónomo de Beethoven Como bien recuerdan, Marcel inventó, patentó el metrónomo Y se lo llevó a Beethoven en 1817 Y Beethoven como era gusto por la tecnología, le gustaban todos los inventos de esa época Lo recibió con un gran asombro Y quería utilizar el metrónomo para las composiciones anteriores y las composiciones nuevas Por ahí fue donde se empezó a desarrollar diferentes teorías acerca del metrónomo Ya que en la actualidad sus composiciones se tocan más lento de lo que fueron creadas En una prueba con 36 concertistas descubrieron que sus melodías de Beethoven estaban muy rápidas Y las han adaptado como podrían haber sonado Hay tempos de 49, 51, 58 No llegan a la velocidad que él marca, que es 60 Tempo 60, que va muy rápido para su velocidad Parece que toca death metal Va un poco muy tendido Entonces no coincide Entonces nadie, nadie, ninguna persona en el mundo Puede igualar esa velocidad de 60 En una de sus grandes obras de Beethoven No llegan a la velocidad de 60 En la tercera sinfonía, el compás es de velocidad 60, el tiempo que dejó Beethoven es demasiado rápido. Entonces pensaron que su metrónomo estaba roto o averiado. Los investigadores españoles llegaron a la conclusión de que no estaba roto su metrónomo. Solo que el sistema de medición le pareció confuso. En el manuscrito de la partitura de la novena sinfonía hay una anotación en las partituras donde marca el tempo 108-120. A pasar de todo esto, él se convirtió en el primer músico a nivel mundial o de esa época que pudo medir sus composiciones a nivel exacto. En 1827 falleció Beethoven, considerado el primer influencer de la música de esa época. Con un gran funeral de despedida, cientos de personas acudieron a despedirlo. Y en los colegios fue declarado un día de fiesta y hasta hicieron moldes con su cara cuando había fallecido Beethoven. El legado que nos deja ahora en la actualidad el metrónomo fue la implementación correcta del uso del metrónomo para todas las composiciones de la música. Ya sea rock, blues, metal, dead metal, high metal, hardcore, jazz. Toda la música, hasta el progresivo, bossa nova y ahora el metal nuevo contemporáneo que son la música nueva de que todos son en esta, en todas las bandas de todo el mundo. El que toque más rápido es el más desgraciado. Que le llaman el metal contemporáneo que le llaman y le pusieron, le cambiaron el nombre al death metal y al hardcore y le pusieron Alien Core. Donde todos debes ser súper virtuoso para tocar. Debes tocar unos ríos brutales con sweet picking. Con mucho sweet picking y ríos brutales y progresivo. Jazz. Fusionas todas esas ramas para la nueva que se llama Alien Core. Dale like si te gustó el video. Y si no te gustó dale like. Si puedes compartir este video te lo agradecería mucho. Cualquier comentario, duda, puedes poner tus comentarios ahí abajo. Vamos a seguir subiendo más contenido. Vamos a seguir haciendo más ejercicios. Para que sigan aprendiendo la guitarra como debe de ser. Tal cual y sin rodeos. Pues nos vemos. Coleguitas guitaristas. Nos vemos que las vaya chingón. Denle con todo o no. Aflojen con sus instrumentos. Para todos mis alumnos que están ahí dándole. Están esforzándose y que están lastimando sus deditos. Allí vienen más ejercicios más brutales. Así que aplíquense. 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 Abacate. Aplíquense. Aplíquense. CC por Antarctica Films Argentina